Hágalo amiguito, gracias No te preocupes Con tal de que llegues en la noche es suficiente Necesito a alguien con cara de guardaespaldas Adiós Chao Bueno director, ¿cómo vamos en el día de hoy? Muy bien, muy bien Acá estamos en el rodaje del video de ¿Qué siglo es de Camilo Valencia? Uno más para esta hoja De vida con el artista Y para Visual Music Y nada, muy contento Es una Es un performance totalmente diferente Es una producción totalmente diferente A todo lo que hemos venido trabajando Lo quisimos hacer un poco más Digámoslo como en vivo Como lo que realmente Sería un concierto de Camilo Y la verdad le estamos imprimiendo Bastante energía al evento Socio, ¿cómo te sientes? Maravilloso Un día de rodaje Tranquilo Fluido Organizado Excelente y hermosísima La energía y la voluntad de las personas Todos los que vinieron de manera natural Espontánea Ningún extra contratado Sino gente de voluntad Que quisieron sumarse en contra de la tabromaca Entonces, ¿qué más le pido a la vida? Muy bien, gózatela Muchachos Algunas palabras por aquí para el video ¿Qué siglo es de Camilo Valencia? Por favor, a ver, leo Habla, ¿eh? Muy chévere Bastante expresivo No, como siempre Camilo, el trato que nos da Es malito Pero El trato nada más mira a los animales En realidad con los humanos es medio vaso Por eso te han dicho que le da No, nunca dice nada en serio Ládrale Ládrale que ahí te trata bien Eso Si tú le lágras ¿Cómo podemos hablar de paz? ¿Cómo podemos hablar de amor? ¿Cómo podemos hablar de fe? Si estamos matando a nuestros toros No quieres vivir Así podrás amar a tu madre Que es la madre madre ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vieron los muchachos ¿Qué más hombre? Chicos, vengan para que coman alguito Mientras empezamos con ustedes ¿Qué chimbagueo? ¿Dónde viste? Esa vaina se está viendo súper bonita Súper bonita Súper bonita Mira, 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 mira Mira cómo se le dice en la línea Sí Sin misterio Sin misterio Corazón, corazón mal herido Ahí sí ya tiene lumbar Ay, ay, ay ¿Ya se alivió? Las escenas que me hiciste acá A mí solo de espaldas Como con una de luz y todo Y lo demás oscuro Quisiera que le tuviéramos Ahí Ella tiene dos papeles Que ella haga como algo Con algo Como un movimiento Muchachos Necesito por Le da miedo A hablar por mi Pero No sé que las evidentes Ya que tocó A más gente Ay, qué triste Vamos a bajar A ver eso Todo el mundo para Y cualquier Sin importar Cuál es tu fe Somos hermanos Del planeta El ruedo es Una ilusión No hay valentía En sus arenas Despierta ya Qué siglo es Tú sabes A qué me refiero Porque aplaudir No puede ser Si no hay justicia En ese juego Tu tradición Debe morir Como el que muere En los imperios Avanzar Y la misión Para tenerse Cero interior La evolución No es avanzar Sin compasión Y sin respeto Que así lo es Dímelo ya Nunca pongo Te lo que sea Tengo un truado A menos A menos Tengo un truado A menos El truado Tu tradición Debe morir Igual que mueren Los inferiores La banda Y la misión Pasaste rico? Si? No Camilo, pues hermano Nuevamente muy agradecido Porque Es un producto mas Es un video mas Que Que se suma a la lista De todos los trabajos que hemos hecho Nuevamente mil gracias por confiar en nosotros En nuestras ideas En nuestros regaños En nuestras locuras En nuestras exigencias Para que todo salga bien en el video De agradecimientos Camilo Nuevamente por confiar en nosotros Y esperamos que sean Muchos videos y muchas fotos mas Con nosotros además Un abrazo Camilo Ah, no me estaba filmando Volvi a empezar No Bueno Terminando Muy satisfechos Eh Sudando también Pero todo por Nuestro jefe Camilo Que Lo hace el triple Por nosotros Entonces muchas gracias A Camilo también Por invitarnos Por darme el honor De participar en su video Y bueno Mucha suerte Felicitaciones Camilo Para tener ese ser interior La evolución Pues avanzar Sin compasión Y sin respeto Que si no es Dímelo ya Tu amor Te quiero Te标 Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Taylor